Y es la señora Boluarte y todo el Ministerio de la Muerte, somos responsables de todo el mundo, somos profesionales, somos estudiantes, la señora Boluarte es flujable de toda esta situación, nosotros no somos terroristas, somos estudiantes, no soy terrorista, no soy terrorista, soy un estudiante universitario y no he cometido ningún delito. Yo te conozco. Otro de los detenidos es José María Castillo Bellido y Juan Carlos Portilla Flores, estudiante de derecho e hijo de un fiscal supremo en lo civil. ¡No soy terrorista, no 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 soy Gracias por ver el video